¡Suscríbete al canal! Mucho gusto y desde ya tenemos mucho interés en acompañar y en saber qué pasa con los docentes de la ciudad que están hace cinco días con huelga, cómo está funcionando esa huelga, qué acatamiento está teniendo, cuál es la actitud de los padres frente a esta situación insólita a la que sometió al gobierno de la ciudad a los habitantes. Bueno, mira, la situación es, como vos decís, hoy es el sexto día de paro en realidad, porque fueron cinco días de la semana pasada, más hoy día lunes. Yo te diría que, más allá de que algunas escuelas estén abiertas, o escuelas que están abiertas porque lo que hacen los directivos es garantizar la distribución de viandas, el caso que haya que distribuir o atender a las familias, en la ciudad de Buenos Aires prácticamente no hay clases porque entre la cantidad de docentes que están adheridos al salparo, la cantidad de burbujas que se han cerrado en que los docentes y los estudiantes están aislados, más la cantidad de familias que han decidido no enviar a sus hijos a clases presenciales. Hoy, si uno compara el mes de abril del año pasado con el de este año, el año pasado hubo más clases. El año pasado era todo virtual, las familias se conectaban, con el problema que ya sabemos de la cantidad de familias que no tienen dispositivos ni conectividad, que el gobierno no quiso resolver. Pero en lo que va este año, la cantidad de clases fueron muy pocas, la verdad que lo que nosotros entendíamos que era lo lógico era cumplir el decreto presidencial que suspendía por 15 días las clases, las clases presenciales, iba a haber clases virtuales. De esta manera no hay ni clases presenciales ni clases virtuales. Claro, te quería hacer una consulta, perdóname que te interrumpa, Juan José de López. Sí, 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 sí. Desde tu óptica, ¿por qué crees que el gobierno de Larreta tomó esta decisión de contradicción? ¿Hay presión de parte del sector privado, de la educación, o simplemente es intentar diferenciarse del gobierno nacional y plantear un conflicto donde no lo habría? Porque realmente no se explica la situación de una manera lógica, ¿no? Siempre pensando con buen criterio. No, si entendemos que lo que estamos hablando es de salud pública, de proteger a la población, no estamos hablando de si las escuelas tienen que abrir o no. Digo, todo el mundo está de acuerdo que las escuelas tienen que ser las clases, tienen que ser presenciales. Ahora eso lo tenemos que poner en contexto, y el contexto es que estamos viviendo una pandemia en la Argentina, en todo el mundo, perdón, y en la Argentina estamos teniendo una ola, una segunda ola, con niveles muy altos en todo lo que es el AMPA. Ahora, ¿por qué lo hace Rodríguez Larreta? Yo creo porque es la política de cambiemos. Cuando uno mira desde el año pasado, ellos organizaron marchas contra la cuarentena, hicieron quema de barbijos, dijeron que las vacunas no servían, denunciaron penalmente al presidente. Es decir, hay un hilo conductor en toda esa política. A ellos no les interesa cuidar a la población. Ellos tienen una política sanitaria más parecida a la que aplica Bolsonaro en Brasil, que lo que tiene que ver con el cuidado y la vida de la salud de la población. Puede ser que sea con otros modales, pero es la misma política. Sí, sí, sí. Estamos de acuerdo. Queríamos ver desde tu óptica, porque también me quedaban dudas, digo, ¿el ámbito privado de la educación ejerce alguna presión? ¿Se benefició de alguna manera con que la clase sea presencial y no modalidad a distancia? Realmente no le encuentro una explicación. Cuando hablamos del ámbito privado, hay que distinguir. Hay escuelas privadas que tienen un rol muchas veces social, escuelas que tienen cooperativas de gestión social, escuelas parroquiales, que tienen una mirada incluso muy similar a lo que es la escuela pública. Después hay todo un sector que son los que tienen pymes o grandes empresas educativas. Y después hay todo un gran sector que son los grupos empresarios que lucran con la educación. No porque tengan un colegio, sino porque buscan incidir en la educación. Son todos estos grupos, fundaciones, que durante el periodo que fue el 2015 al 2019, lucraron, hicieron convenios y se llevaron la plata del financiamiento educativo para esas fundaciones. Te podría nombrar la Fundación Cimientos, Enseña por Argentina, Junior Achievement. Hay montones de estas fundaciones que venden productos a los distintos ministerios. Todos estos grupos, mira, si uno entra, ahora no me acuerdo el nombre de la página web, pero tienen una página web que depende del diario La Nación, donde dicen, abran las escuelas. Ellos necesitan vender productos. Ellos necesitan seguir haciendo negocios con la educación. Entonces, es por eso que también atacan esta modalidad cuando uno dice, hay que ir a las clases virtuales hasta tanto baje el nivel de contagios. Y además son los sectores que, al menos en este gobierno, han sido relegados de todo lo que es la política educativa. Son los sectores que querían seguir manejando la educación a través de sus emprendimientos, digamos. Y hoy, al sentirse desplazados, atacan todo lo que tenga que ver con la defensa de la educación pública. Y más en este momento, que estamos planteando que no solamente es defender la educación pública, sino la salud de la población. Sin ninguna duda, Guillermo. Te quiero preguntar porque hoy se sorteó una denuncia realizada por el sindicato que vos representás contra Rodríguez Larreta por los delitos de propagación de enfermedad peligrosa y contagiosa, envenenamiento culposo de medicinas, violación de medidas, propagación de epidemia, resistencia o desobediencia a funcionario público, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público, e incumplimiento de autor y violencia... incumplimiento de los deberes de funcionario público. Bueno, medio código penal, ¿no? Sí, bueno, es que la verdad que es de una gravedad. Yo digo, para situarlo un poco, hubo un decreto presidencial, un decreto de necesidad y urgencia del presidente de la nación, el jefe de gobierno, aduciendo supuesta autonomía de la ciudad, mejor dicho, en principio no es que no lo cumplió, fue a la Corte Suprema directamente. Ahora, uno de estos grupos de padres que recién hablábamos, que generalmente son grupos ligados al partido de Rodríguez Larreta, cambiemos, fueron a la justicia de la ciudad. ¿Un tribunal que no tiene competencia? ¿En combinación con el gobierno de la ciudad, sin ninguna duda? Lógicamente, lógicamente, son, digamos, es un poder judicial del de la ciudad, colonizado por el partido de Cambiemos en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, digamos, no voy a ponerme a explicar, porque creo que durante todos estos días lo hemos visto, pero, digamos, la red incumplió su deber al funcionario público, incumplió el decreto de necesidad y urgencia, desayunó a la justicia federal. Y todo eso no es porque estábamos viendo si había que hacer una calle o cortar o asfaltar o poner una baldoza. Era proteger a la población de una pandemia. Por eso es la gravedad de lo que está haciendo. Era el presidente dictó una norma para proteger, sobre todo a todos los habitantes de Lamba, del área metropolitana, y Rodríguez Larreta la incumplió. Ya ha sido más de diez días. Guillermo, te quería hacer una última consulta para ir cerrando nuestra entrevista. ¿Qué nos podés decir del tema de la persecución a los familiares que no mandaron a sus hijos al colegio por voluntad propia? Bueno, tiene que ver con esto. El fracaso de la política educativa y sanitaria del gobierno de la ciudad, la única forma que tienen es de perseguir a docentes, perseguir a las familias. Ya lo que están haciendo ahora es también, han tenido otro fallo de un juez de la ciudad que permitió que las familias opten por la modalidad virtual, persiguen y siguen a todas estas familias que han decidido cuidar la salud de sus hijos. Pero bueno, es una política constante. Quienes vivimos en la ciudad de Buenos Aires, trabajamos y la habitamos desde el 2007, diciembre del 2007, cuando Mauricio Macri ganó las elecciones para jefe de gobierno hasta hoy, hemos visto persecuciones de todo tipo, utilizando la justicia, la extorsión, y lo hemos visto con los trabajadores, con las familias, con todo. Este es el gobierno que deja todos los años 20.000 familias afuera de la escuela pública. El mismo gobierno que ahora se rasga las vestiduras porque hay que cerrar las clases presenciales durante 10 días. Bueno, muchas gracias Guillermo Parodi, secretario adjunto de UTE, el gremio de los docentes de la ciudad de Buenos Aires. Vamos a seguir trabajando para que esta realidad cambie. Muchísimas gracias por tu intervención. No, gracias a ustedes, que tengan buen día. Gracias a ustedes, que tengan buen día.